bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración la temporada vacacional se acerca pero no todos tener oportunidad de dejar vuelos de eeuu sin temor a que no puedan volver entre los inmigrantes y documentados solamente aquellos protegidos bajo ciertos programas de protección voy a solicitar un avance parole o permiso y un permiso reingreso a los eeuu es decir los gmail que están abajo del esquema nación diferida para los llegados en la infancia conocido como el daca y poder solicitar los permisos otorgados a la oficina de servicios de inmigración y también lo que tienen los estatus de tps es también son elegibles para esto y así lo indicó el abogado uno de los abogados de univision jose guerrero que publicó un reporte sobre por qué los inmigrantes indocumentados deben evitar salir del país sin embargo reportes previo de abogados activistas recuerdos inmigrantes de que cada caso es único y deberán consultar con sus abogados si es viable hasta la petición y otro documento sin protección alguna deberán evitar dos cosas salir del país pues no podrán volver si no tienen algunos documentos que le permite reingreso al espado al a los eeuu y esas personas solamente podrían volver nuevamente en forma irregular pero hacerlo estarían cometiendo un delito federal que se castiga con prisión y deportación y al momento de salir los inmigrantes documentado enfrenta la llamada ley de castigo que se aplica por tres años a quienes sostuvieron menos de 180 días en forma irregular hasta 10 años a quienes vivido en el país más allá del periodo mencionado a algunas personas incluso protegida con daca y telps no necesariamente tenía los permisos de viaje y retorno si tiene algún riesgo criminado por sus judiciales pendientes mismo que también complicaría sus trámites migratorios posteriores recuerden de suscribirte a mi canal licencia de migración activa la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo vídeo dale me gusta comentar abajo y compartir bendiciones gracias a todos